Señoras y señores, es la melodía que anuncia la presencia de una voz que brilla con luz propia en el firmamento del éxito musical. Y hoy día, para alegrar el corazón de todo el Perú, viene Mateo Kubascagua a regalar a los más grandes éxitos. Manco Antonio Guerrero, y orquesta en el escenario. Para ti Perú, disfrútalo. ¿Cómo explicar? Maquia de sensación, tu manera de enamorar tan bella, me fascina su calor, su forma de caminar, sensual, hace vivir. Déjate llevar con la música que incitas, nuestros cuerpos no quieren parar. Eso déjate luchar, tu razón para que me ames, nuestro destino es así. Suave, como me mata tu mirada. Suave, ese perfume de tu piel. Suave, son tus caricias. Como siempre te soñe, como siempre te soñe, como una frisa del verano. Suave, como no importa saltaste. Suave, amor sin frisa. Como siempre te soñe, como siempre te soñe.